Super chungo, super chungo, super chungo, super chungo Bueno, toca probar el piñón de 13 dientes en la MacBook Montana XR1 Voy a dar mis primeras impresiones, la sensación que me de Voy a intentar explicarlo todo, tanto lo bueno como lo malo No quiero poner el típico efecto placebo que te da hasta cambiar el aceite Que ya parece que la moto va a ir mejor Vamos a ver qué tal y voy a intentar retransmitir exactamente las sensaciones que me transmite el piñón Mientras cojo la moto en diferentes situaciones Voy a intentar usar ciudad, un poco de autovía y un poco de campo Así que venga, vamos a ello Vamos a probarlo Por primera vez Bueno, 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 bueno Nada más que el primer escalón Ya me ha dado Que tiene un poco más fuerza La segunda, la segunda tiene violencia Bueno, 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 bueno Primera impresión Sobre lo que yo quería del piñón La segunda marcha Ya no se apaga, ¿vale? No tiene la fuerza de torque Pero la segunda marcha al menos Jala casi como en primera Ah, mira, aquí hay un peatón Me va a venir de lujo Me voy a quedar en segunda Hombre, por lo menos No tengo que bajar a primera Como tenía que hacer antes Antes En esa situación Era bajar a primera Porque si no Las motos se te escalaban Uy, me he quedado En el paso de peatones Estoy dando brusco, eh Normalmente no suelo conducir así Suelo ir suave Pero estoy probándolo Y el tironcito El tironcito en segunda lo da, eh Que es lo que yo quería Yo no quería la moto apagada en segunda Porque, eh No me convencía Esa sensación Con el 14 dientes, ¿no? A ver Voy a retirar un poco Hace mucho viento en contra Mucho, mucho, mucho Bueno, 9000 vueltas 88 km por hora En cuarta Al menos no se me va para atrás No, no, no No se baja de revoluciones No se pone a 6.000 vueltas Porque Aquí cuando hace viento Creo que estoy hablando Demasiado fuerte Aquí cuando hace viento Sobre todo Viento de levante Como hoy Es muy fuerte Mira, voy a 90 He cambiado a quinta Y hace mucho, mucho viento Es exagerado Pero mira Voy a 90 Voy a 90 En esta situación normal Iría a 70 Con tanto Tantísimo Viento en contra Con esta moto ¿No? O la ICB IZFR Pues No Iría mucho más rápido Pero Pero con esta moto A ver Vamos a coger esta curva Que me gusta a mí Una MT-09 Bueno Va a 89 Se queda ahí En 8.000 vueltas 90 91 92 93 Pero He de recalcar Que hace Mucho 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 Viento ¿Eh? Y aquí Viento en contra Es una pasada Es peor Que una puesta arriba Yo me acuerdo En mi época De ciclista Bueno Yo no era Ciclista de carretera Sino de montaña Yo prefería Las puestas arriba Antes que el viento En contra El viento Te mataba Mira Vamos a 92 ¿Eh? Seguramente Con el piñón de 14 Iría A 80 70 75 80 Surprice Motherfucker 91 92 Está bien Para el viento Que hace Vamos a adelantar 95 96 95 95 No es ¿Eh? Por ahora Me gusta la recuperación Que tiene O sea Que no se va Para atrás Que antes Con el piñón de 14 Joder que de viento Antes con el piñón de 14 dientes Se me baja la moto Se me baja Se me apaga Se me baja Las vueltas Se me baja 7000 vueltas Y ahora se queda en 8 93 Está bien Está bastante bien Estoy bastante contento Por ahora Me está gustando Esta sensación Y me gustaría Probarlo Sin viento Pero bueno Para eso están las pruebas Para intentar Probar todas las condiciones Me gusta que vamos en llano Con un viento En contra de Porque Y ahora Ahora empieza peor Bueno He tenido que reducir Lo que viene por aquí Unos rápido Pero mirad No he reducido Voy en quinta Voy a 67 Subiendo una cuesta Y en viento en contra Y sigue acelerando Esto no lo hacía antes Antes La moto Se quedaba A 77 Y va bajando A 76 A 75 A 74 Y ya va A por 86 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Tienen 101 102 103 104 105 106 107 108 110 11 12 13 14 114 114 114 114 114 Bueno No está nada mal Si tengo que reducir 114 Me ha cogido En esta zona Y parece que voy en cuarta Me da la sensación Que voy en cuarta De como recupera La prueba de autovía Bastante bien Me ha gustado Aquí cuando se viento en contra Yo no sé Si alguno de la zona Es una pasada ¿Vale? En el coche No lo notas tanto Joder como tumbo aquí ¿Eh? Bueno Voy a meterme Por una zona De carril ¿Vale? De tierra Por donde yo me metía Hace unos 15 años Con la bici A ver Está bastante chungo Como veis ¿Cómo está esto? ¿Cómo va ahora? Esto me voy a tener que poner De pie Voy en segunda ¿No? Voy en segunda Y voy Relajado ¿Eh? ¡Oh! Tira 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 Polterrez Metería esta moto Por ahí Pero yo no soy Polterrez Me gusta Mirad He dado un frenazo Iba en tercera Le he dado al acelerador Bueno Cuando ya estaba muy parado Y la moto me ha respondido No me ha hecho Y se ha apagado Como haría Con el piñón de 14 A ver Me tengo que meter En algún sitio Porque esto es muy light Para vosotros No me ha hecho No me ha sentado No me ha HEAN No me habig No me hagas No me hagas la raíces aquí más raíces eso está macho ya estoy también no estoy bajando estoy subiendo bueno pues me he metido en una zona de escalones de raíces a mi me ha sorprendido la verdad yo creía que me iba a quedar ahí como siempre la GoPro aparece como si eso fuera una fumada pero y me lo ha subido como si nada me ha subido bien bueno ya te digo yo que si tuviera una llanta de 21 en vez de 17 todavía sube mejor pero para una llanta de 17 el piñón me ha respondido bastante bien aquí está una zona bastante chunguísima de arenas movidizas me voy a meter hasta que meta el pellizazo y me vuelvo para mi casa con la moto en el suelo pero me voy a meter me voy a meter a ver esta zona chunga no te pares no te pares no te pares super chungo lo más chungo que me he metido de arenas movidizas es mi chunga yo me voy para el fin super chungo super chungo super chungo super chungo super chungo vaya montana que buena me he metido por una zona mega chunga cuesta arriba con arenas movidizas del copón toda esta parte y me la ha subido me la ha subido yo creo que como que no me he caído como que no me he caído que zona más chunguísima y sigo patinando aquí estoy patinando totalmente yo no sé no se puede saber con la gopro pero estoy yendo de lado a lado de lado a lado perdón 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 por las picardías voy a tener que poner pitidos de esos uff me he metido en la boca del lobo en tema de arenas movidizas yo sabía que esta parte de arena de pinos es chunguísima pero chunguísima es que parece que son piedras y no son piedras es arena movidiza y se me va deslizando va patinando todo el rato la moto yo que sé como es una sensación muy extraña pero parece que llevo cuatro ruedas cuatro ruedas es que no se me cae la moto buena 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 montana buena montana tío contentísimo contentísimo por la zona que me he metido era mega chunga mega chunga he ejercitado los brazos mira como está esa zona de arena eso es eso es caerse tío pero no sé ha sido yo creo que ha sido el darga sin parar lo que me ha salvado porque en los momentos que me veía en el suelo pero ha ido flaneando 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 y se ha se la ha sacado la montana la verdad me ha encantado esa zona yo creo que ya eso no tiene nada que ver con piñón de 13 o 14 ha sido el no soltar el gas aunque bueno con el piñón de yo notaba con el piñón de 14 que bueno como que tenía que se me iba un poquito más abajo aquí no se me ha ido abajo nada muy contento muy contento muy contento tío muy contento y creo que creo bueno vamos a ver es muy raro ya os lo he dicho yo no me he caído con esta moto pero es que estaba a punto es que no quiero estrenarla hoy la moto me quiero ir ahora a comer tranquilo con mi mujer y no contarle mire me caigo con los botillos quiero llevarme lo bueno de esto y creo que voy a volver a casa ya vale yo creo que la he metido la montana en un sitio bastante chungo me acaba de saltar una piedra al pie y bueno ya otro día cuando tenga más valor haré un portarrest por aquí guau me ha encantado estoy un poco tenso la verdad porque es que he vivido una guau es que me tiembla un poco la pierna pero está guapo tío que buenas motos estoy contento me lo ha pasado se lo ha fumado se ha fumado las arenas movidizas cojoneras esta de los pinos chunguísima mira os lo voy a contar yo por aquí venía con la bici de montaña y me las veía me las veía muy mal por esas zonas de arenas movidizas y he metido la montana le he dado a gas y para adelante para adelante para adelante ahí flaneando flaneando pero para adelante para adelante para adelante y lo he sorteado todo también hay que tener cuidado que aquí hay unos boquetes no sé si los veis pero vaya 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 como está esto ¿no? vaya la subida parecía más fácil bueno voy a voy a casa ¿vale? voy a casa y vuelvo ¡guau! ¡guau! las manos tío ¡guau! me ha saludado me ha saludado arenas movidizas tenía ganas de probarlas me daba mucho miedo de verdad porque es muy fácil caerse ahí es muy fácil caerse ahí y quería probarla mira me está respondiendo muy bien está acelerando ¡guau! me encanta el piñón de 13 por ahora me encanta bueno para ser sinceros yo creía que al poner el piñón de 13 eso yo creo que ocurriría si le cojo y le pongo un plato un plato trasero con o sea una corona con tres dientes más o cuatro dientes más pero yo creía que ya el solo piñón de 13 pues me iba a ir continuamente la moto a 9000 vueltas en un momento los iba a coger eso es lo que yo pensaba así que bueno vamos a probarlo ahora sin viento o en contra vamos a ver que tal ahora le voy a dar a la moto porque afortunadamente esta moto no va a violar los límites de velocidad de la vía ¡vamos! bueno me baja 1500 yo creía sinceramente que iba a subir más rápido de vueltas en esto me ha decepcionado un poquillo el piñón de 13 yo creía que se iba a poner a 9000 y que yo iba a tener que dosificar el gas pero mira se me está quedando ahí en un poco más de 8000 tengo viento lateral ¿vale? ahora tengo viento lateral a ver si esto afecta y eso estoy manteniendo 8500 y sinceramente lo que acabo de decir yo creía que con mi piñón de 13 pues me iba a subir esto a 9000 o 10.000 iba a estar intentando dosificar el gas pero no se parece que se queda ahí en 8000 y no me sube mucho más ahora viene una cuesta arriba a ver a ver cuánto la coge en quinta en quinta mira 90 90 en quinta bueno 88 67 ya se está trabajando 84 84 pues mira no está nada mal eso normalmente sería unos 75 por ahí 85 86 no no se me va no se me hunde la moto como antes antes se me bajaba tenía que poner cuarta por fuerza en esta cuesta sigue la cuesta arriba que la cuesta arriba sigue para arriba pero mira ya está cogiendo más velocidad buena 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 y seguimos subiendo estamos subiendo 107 108 y seguimos subiendo un poquito de cuesta arriba ya se van llaneando 110 bueno quizás lo que he comentado antes 111 112 pues lo que he comentado antes al final está pasando que estoy por encima de 9000 a 111 112 113 114 115 ahí corta corta 115 me ha llegado a 115 y me ha cortado inyección pero mirad ahora tengo que dosificar o sea para que no se me pase de 9 dosifico y voy a 106 muy bien es muy tranquilo 107 108 esto era impensable antes antes era muy difícil coger pie con el 14 108 y se acelero a ver si se pone a 110 109 110 y estoy subiendo un poquito ahora 111 12 13 14 15 y y salta salta el limitador bueno pero mirad voy a 104 aquí muy bien 105 bueno estoy bastante contento car es siento que nos vienen a la terada y e y y e e y e Gracias por ver el video.